La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros quiere derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre nosotros quiere derramar Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos sobre tu boca y alabale, Señor Si quieres sentir así como yo la presencia de Dios Levanta tus manos sobre tu boca y alabale, solamente alabale Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón El Espíritu Santo sobre tu boca y alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale con el corazón